Música 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 Norte pibu y mi se pida lloraba Peinama o maje de peyu sete Deina espuma se corazon Yara se mo punu pun A jaite envolver De corazon Pido ser en geico para ani aiseite Se han gambo ir Se ente coi ari nere Mi guaira bañe su japa Yua no mo maite ir Calandria para Acuñe e azuka En ramala Aripe y no perere Se moiro a beri Acuñe e azua Música Coeste lo huira un solen Jasmín Paraguay Jaguamón Muiriba Ybe tu yuru pepe Yama o maje Música 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 O maje de pepe Música ¡Gracias!